Comadres, buenos días, bienvenidas a un nuevo video, comadritas, hoy sí tenemos, bueno, hoy siempre tenemos cosas que hacer, pero, este, pues ya ven, estos días me la he pasado como huevoneando, la verdad. Y, este, y se me juntaron algunas cositas, pues espero y me puedan acompañar en mi día y motivarlas también, porque si yo puedo, ustedes pueden, comadres, también. Así que, vámonos, hay que meterle la 4x4 y hay que ponerle turbo. Comadres, pues lo primero que vamos a hacer es recoger mi cama, ordenarla, porque, vean, tengo un reguerete también ahí en mi cama, me levanté, me arreglé y, este, y no he tendido mi cama, entonces eso lo vamos a hacer ya ahorita, porque siento que con la cama ya acomodadita da otro vistazo al cuarto, no se ve tan batas para arriba. Comadritas, pues también me puse a darle una manita de gato aquí a mi tocador, porque vean qué desastre tenía, pero eso ahorita lo arreglamos de volada, así que, manos a la obra. Chicas, y en lo que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Ok, yo me pongo a hacer de comer, aquí mi hermana Marcia le está ayudando a Kalen a hacer su tarea. Comadres, aquí ya tengo el pollo cocido. Y bueno, comadres, hoy vamos a estar haciendo mole flojo, así le digo yo, porque es del mole que ya está en los vasitos, de los que ya están hechos, del mole María. Este, ahorita voy a estar haciendo un arrocito rojo para estar acompañando el mole. El pollo, pues ya lo, ya vieron que ya lo tengo cocido, entonces ahorita me voy a aventar el arroz rojo y ya despuesito voy a ponerme a hacerlo del mole. Que eso lo voy a dejar al final porque no, no está tan entretenido hacerlo. Chicas, pues ya que hice el arroz, le eché el puré que hice, el puré de tomate, que es jitomate, ajo y cebolla, y lo hice con caldito de pollo también, para que le diera el saborcito ese a pollito. Ya después me pasé a echar a la licuadora los chiles de teñil que puse a deshidratar y los jitomates que cocí también, le voy a agregar también un pedacito de cebolla y un dientito de ajo y le voy a estar vaciando los vasitos de mole. Ya que licué el mole con el jitomate y los chiles y la cebolla, en una cazuela voy a poner poquito aceite, le voy a poner unas rodajitas de cebollita ahí para que se fríen también en el aceite. Para después echarle el mole ya licuadito, vamos a esperar a que hierva poquito. Y ya que hervió unos 2-3 minutos, le vamos a agregar las piezas de pollito ya cocidas y esperarnos unos 3-4 minutos que hierva ya el pollito con el mole para servir, comadres. Comadres, si a ustedes les gusta el mole muy dulce, ahí le pueden poner la azúcar o igual pues ya cuando se sirvan su plato ya le ponen la azuquita. Chicas, yo a mi platillo le agregué nopales porque a mí me gusta el mole con los nopales, a mis hermanos no, entonces por eso no le vacíe los nopales ahí en la cazuela. Yo me lo puse aparte o igual ustedes también lo pueden hacer. Le piqué unas cebollitas con unas rodajitas de chile verde, quedó súper rico, comadres. Comadres, pues ya después de haber comido me pasé a mi closet porque vamos a hacer limpieza extrema en mi closet. Toda esa ropa que está ahí hecha bolas es porque estuve lavando, pero no la doblaba porque la verdad, comadres, no me sentía bien estos días, pero ya me desesperé de verlo así. Ya tengo como dos días así con la ropa ahí hecha bolas, pero ahorita vamos a arreglarlo, comadres. Ustedes no piensen que soy perfecta y no, comadres, hay veces que me bajoneo y no tengo ganas de hacer nada de nada. Pero ya, ahorita ya nos vamos a poner las pilas. Ahorita vamos a darle una buena cheneada a este closet. Voy a depurar ropa porque acabo de hacerlo en diciembre, antes de iniciar diciembre, creo. Pero otra vez lo voy a hacer porque veo mucha ropa y digo, hay ropa que no me pongo, entonces ¿para qué la quiero ahí? Entonces, pues vamos a sacar ropa y todo lo que no me pongo, lo que no uso, lo que no sirva, tirarlo, comadre. Y aunque todavía me sienta medio mal, pero dije, no, ya me desesperó de ver la ropa así toda hecha bolas ahí. Y este, no sé, comadres, como que traigo como un dolor en la espalda, como de la parte del pecho hacia atrás. Como que me duele, no sé si es aire, no sé, no tengo idea. Yo creo que voy a ir al doctor para que me revise, porque sí, ya tengo días así que me siento mal, que me duele la cabeza, que quiero dormir. Porque es muy raro que duerme, a mí me encanta dormir, comadres, pero es muy raro que me duerma yo en las tardes. A menos de que esté súper desvelada y así, pero estos días sí me he dormido en la tarde y no es normal. Siento que no es normal eso, entonces sí voy a ir al doctor a ver qué me dice. Pero pues por mientras hay que darle una chaiñada aquí. Comadres, pues ya después de haber ordenado. Me he ordenado ahí abajo donde estaban los, donde están los zapatos, me puse a ordenar la ropa que estaba colgada, apartar la que todavía me pongo, la que ya no me pongo, para irla sacando, para que no estuviera siendo bulto ahí. Porque siento que así, a veces veo bluces y digo, ay, esta me la voy a quedar y no me la pongo. Ya dije, ya no voy a hacer eso. Ya lo que no me pongo, ya no lo voy a dejar ahí. No voy a dejar ya nada para después. Y también mi herramienta la estuve poniendo ahí arriba de mi closet. Si se dan cuenta, en la parte de arriba de mi closet, pues no hay nada, está vacío. Acá en una parte nomás tengo unas colchas, unas cobijas, pero no, no tengo casi nada ahí arriba. Entonces dije, voy a poner cosas así como mi herramienta, cosas de mi maquillaje cuando maquillo y así, lo voy a poner ahí arriba para que no esté haciendo bulto aquí en el closet. Chicas, he querido ir a Manzanillo porque pues aquí no hay tiendas grandes, pero he querido ir a Manzanillo para comprar como unas cajas organizadoras. Quiero comprar unas cajas organizadoras como para mi herramienta, para maquillaje, del maquillaje que uso para maquillar a otras personas, para tener organizado mis chiquiringuis, pues. Pero pues ahorita no se ha presentado la ocasión de ir, pero si Dios quiere, yo creo que en estos días voy a hacerme un tiempo y todo eso para ir. Porque también quiero comprar cositas para la cocina que me hacen falta. Comadres, quiero que vean todo el cochinero que estaba en mi closet. Ay, no, se los juro que ya había barrido, ustedes vieron que ya había barrido, pero vean, esa basura estaba en mi closet. Chicas, pues ya después de haberle sacado el diablo a mi closet, me puse a acomodar la ropa. Esta bolsa negra que ven aquí en el banquito, esa bolsa ya tiene ropa que ya no uso, que voy a regalar. Este, ahorita vamos a ver a ver qué sale de aquí de lo que está en la cama, porque sí, sí es varia. Estaba pensando también en comprarme como una cómoda, una cajonera, pero a la vez sí me gustaría y a la vez no, chicas, porque siento que la cajonera me va a quitar mucho espacio en mi cuarto. Aparte de que voy a tener como la chance de estar teniendo triques y triques y más ropa y más ropa y más ropa. Entonces, así en el closet siento que lo que está ahí, este, si ya no cabe, ya no. Y cuando veo muy lleno es cuando me estreso de ver tanta ropa, entonces es cuando saco. Pero siento que la cómoda no iría tan, no fuera tan buena idea. No sé ustedes qué opinan. Déjenme aquí en los comentarios qué opinan si me compro una cajonera. Comadres, ya me cansé. Vean, vean todo lo que me falta. Todavía me faltó un guerrero. Ya me enfadé. Aunque no lo crean y que parezca que es poquito, pero no. La neta sí es una friega andar que esté agarrando, apartando y esto y el otro. Pero, pues sigamos. Chicas, y aunque no parezca, aunque no me lo crean de verdad, aquí ya llevo como cinco horas aquí metida. Ya los chiquillos ya casi regresan de la escuela. Y yo todavía aquí no puedo terminar. Ya estaba bien estresada porque sentía que no acababa. Era muchísima ropa. Y estaba apartando. La que estoy tirando al piso es la que... La que voy a tirar a la basura que digo, esa ya no sirve. Comadres, pues ya después de haber acomodado todo ese guerrero, me puse a trapear mi cuarto. Me iba a poner a lavar el baño, pero la verdad ya estaba bien cansada. Me dolió bien, fue la espalda. Les digo que traigo un dolorcito en la espalda que me incomoda mucho. Entonces ya lo que quería era echarme un baño y descansar, tomarme una siesta. Chicas, pues por fin, después de casi todo el día aventármelo aquí en el closet, sacando todo el triquero y todo. Ya quedó, vean qué bonito se ve ya organizado. Ya mi ropa bien acomodadita. Ya me siento yo, ya me siento yance otra vez. Mi camita ya despojada de tanto triquero también que tenía ahí arriba de la cama. Comadres, pues hasta aquí les voy a dejar este videíto. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, comentenme. A mí me encanta leer sus lindos comentarios. Si tienen como una sugerencia, Jan, si pone esto, quita esto, así y así, ustedes díganme que yo les voy a estar haciendo caso. Nomás cosas buenas, no van a ser cosas malas. Y bueno, chicas, pues nos vemos en un próximo video. Bye, cuídense mucho y les mando un besote.